Trono de Cristal, capítulo 18 Saelina sonrió al ver como el príncipe heredero de Adarla le enseñaba a la princesa de Elwig las técnicas más básicas de combate con espada. Casi resultaba encantador, aunque algo... arrogante. No estaba nada mal para alguien de su posición, la hacía sentir incómoda la facilidad con la que le había logrado que sonrojase. De hecho, era tan atractivo que le costaba no pensar en lo atractivo que era y volvió a preguntarse por qué estaría casado. Le apetecía besarlo, trago saliva. No era la primera vez que se besaba a alguien, por supuesto. Sam la había besado, y con la suficiente frecuencia como para que no le resultase algo desconocido. Pero había pasado más de un año desde la pérdida del asesino a sueldo con el que había criado. Y aunque la idea de besar a cualquier otro le había provocado arcadas en el pasado, cuando veía a Dorian. La princesa Nehemia arremetió contra Dorian y lo golpeó en la muñeca con la espada. Zahelina reprimió una carcajada. El príncipe hizo una mueca y frotó la articulación dolorida, pero sonrió cuando la princesa comenzó a regodearse. Maldito sea por ser tan guapo. Zahelina se apoyó contra la pared. ¿Habría disfrutado la elección si alguien no lo hubiese agarrado el brazo con tanta fuerza que la hizo daño? ¿Qué es esto? Shao la apartó de la pared y la miró cara a cara. ¿Qué es qué? ¿Qué está haciendo Dorian con ella? Zahelina se encogió de hombros. ¿Entrenar? ¿Y por qué está entrenando? Porque él se ha ofrecido voluntario para enseñarle a luchar. Shao la apartó de un empujón y se acercó a la pareja. Los dos quedaron parados y Dorian siguió a Shao hasta un rincón. Hablaron deprisa y acaloradamente y Shao volvió junto a Zahelina. Los guardias se llevarán a tus aposentos. ¿Cómo? Recordó su conversación en el balcón y frunció el ceño. Se había acabado aquello de intercambiar historias. La prueba es mañana y necesito entrenar. Creo que ya se ha entrenado suficiente por hoy. Ya casi es la hora de cenar. El entrenamiento con Brulo acabó hace dos horas. Descansa o mañana no servirás para nada. Y no. No sé cuál va a ser la prueba así que... No te molestes en preguntar. Es absurdo. Gritó Zahelina. Y un pellizco de Shao le hizo bajar la voz. La princesa Nehemiah la miró preocupada. Pero la asesina hizo un gesto con la mano para que reanudase el entrenamiento con el príncipe heredero. No pienso hacer nada. Idiota insoportable. ¿De verdad? ¿Estás tan ciega como para no ver por qué no podemos permitirlo? No podéis. ¿Por qué me tienes miedo? No te hagas ilusiones. ¿Pensáis que quiero volver a endobiar? Le pregunto entre dientes. ¿Pensáis que no sé qué si huyo? ¿Me perseguiréis donde el resto de mi vida? ¿Pensáis que no sé por qué vomito cuando vos y yo corremos por la mañana? Mi cuerpo está hecho una ruina. Necesito pasar estas horas de más aquí. Y no deberías castigarme por eso. No voy a fingir que sé cómo funciona la mente de un criminal. Zahelina levantó los brazos desesperada. ¿Sabéis qué? Llegué a sentirme culpable. Solo un poco. Y ahora acabo de recordar que no debería haberme sentido así. No soporto pasarme el tiempo sentada. Encerrada en mi habitación. Aburridísima. No soporto tantos guardias ni tantas tonterías. No soporto que me digáis que tengo que contenerme cuando Brulo acaba. Y alaba a Caín. Yo estoy allí. Aburrida. E inadvertida. En medio de todos. No soporto que me digan lo que no puedo hacer. Y sobre todo. No soporto a vos. El capitán. Dio unos golpecitos al suelo con el pie. ¿Has terminado? En la cara de Shaol. No había ni rastro de amabilidad. Zahelina chasqueó la lengua al marcharse. Con ganas de romper los dientes de un puñetazo y hacerse a los tragar. Capítulo 19. Sentada en una silla junto a la chimenea del gran salón. ¿Caltain? Miró al duque Parrington. Mientras éste conversaba con la reina Georgina. En lo alto del estrado había sido una pena que Dorian fuese tan apresuradamente una hora antes y siquiera había tenido ocasión de hablar con él. Algo especialmente irritante ya que había pasado buena parte de la mañana vistiéndose para la ocasión. Llevaba el pelo moreno recogido en un moño y su piel brillaba en tonos dorados gracias a los útiles polvos relucientes que se había aplicado en la cara. Aunque los ribetes de su vestido rosa y amarillo le aplastaban las costillas y las perlas y diamantes que llevaban al cuello estaban a punto de estrangularla. Mantenía la cabeza bien alta. Dorian se había marchado, pero la aparición de Parrington había sido una inesperada sorpresa. El duque rara vez había hecho acto de presencia en las audiencias de la reina. Debía tratarse de algo importante. Caltain se levantó de la silla junto al fuego cuando el duque le hizo una reverencia a la reina y echó a andar a grandes zancadas hacia las puertas. Caltain se interpuso en su camino y él se detuvo a verla. Sus ojos brillaron con un ansia que a ella le hizo querer morirse de vergüenza ajena. El duque hizo una profunda reverencia. —Señora, excelencia —contestó Caltain y sonrió para obligarse a tragar toda aquella repulsión que sentía. —Espero que estáis bien —dejó el duque ofreciéndole el brazo para acompañarla fuera del salón. Ella volvió a sonreír y lo aceptó. Aunque Parrington era bastante grueso, su brazo resultaba musculoso al tacto. —Muy bien. —¿Y gracias? —¿Y vos? —Tengo la impresión de que hace días que no os veo. —¡Qué sorpresa tan agradable que hayáis venido a esta audiencia! Parrington sonrió con sus amarillentos dientes. —Yo también os he echado de menos, señora. Caltain intentó no estremecerse cuando los peludos y carnosos dedos del duque acariciaron su inmaculada piel. Y en lugar de eso, agachó la cabeza delicadamente. —Espero que su majestad goce de buena salud. —Vuestra conversación con ella ha sido agradable. —Oh, qué difícil resultaba husmear en aquellos asuntos, sobre todo teniendo en cuenta que si ella estaba allí, que era gracias a él. El haber conocido la primera interior había sido un golpe de suerte. Y convencerlo para que invitase a la corte, insinuando lo que podría guardarle una vez estuviese allá lejos de casa de su padre y su carabina. No había sido tan difícil, pero no estaba allí solamente para disfrutar los placeres de la corte. —No. Estaba harta de ser una dama menor, a la espera de casarse con el mejor postor. Cansada de asuntos políticos, sin importancia, y de negocios a los que resultaba fácil manipular su majestad. —Está bien, dijo Perrintón mientras acompañaba a Caltain a sus aposentos. A ella le hizo un nudo en el estómago, aunque él no había ocultado en ningún momento que la deseaba. No la había forzado a acostarse con él todavía, pero con un hombre como Perrintón, que siempre conseguía lo que quería, no tenía demasiado tiempo para encontrar el modo de evitar cumplir su sutil promesa, que le había hecho meses antes. —¿Pero con un hijo en la edad de casarse? Está muy ocupada —añadió el duque. Caltain mantuvo el rostro inexpresivo. —Tranquilo, sereno. —¿Podemos esperar alguna noticia del compromiso de un futuro próximo? Aquella era otra pregunta peligrosa. —Eso espero —gruñó el duque. —Se le oscureció el rostro por debajo del pelo rojizo. La cicatriz que le cruzaba la mejilla destacaba en toda su crudeza. Su majestad ya tiene una lista de muchachas que podrían ser apropiadas. El duque se quedó callado al recordar con quién estaba hablando y Caltain le hizo una caída de ojos. —¡Oh! Lo siento mucho —susurró ella. No tenía intención de husmear en los asuntos de la casa real. Caltain le dio un golpecito en el brazo y se le aceleró el corazón. —A Durian le había dado una lista de posibles novias. ¿Quién estaba en aquella lista? ¿Cómo podría ella...? —No. —Ya pensaría en eso más tarde. De momento, tenía que averiguar quién se interponía entre ella y la corona. —No tenéis que disculparos —dijo el duque sin quedarse. —¿De brillarle los ojos? —Venid. —Contadme. ¿Qué habéis estado haciendo esos últimos días? —Poca cosa, aunque he conocido a una muchacha muy interesante —dijo, como de pasada mientras bajaban. Una escalera jalonada de ventana de la sección de cristal del castillo. —Una amiga de Dorian, Lady Lillian, la llamó él. —El duque se puso rígido. —¿La habéis conocido? —Oh, sí. —Es muy simpática. —Mintió fácilmente. —Hoy cuando he hablado con ella, me ha dicho que le gusta mucho el príncipe heredero por su bien. Espero que su nombre esté en la lista de la reina. —Aunque deseaba obtener más información sobre Lillian, no se esperaba aquello. —¿Lady Lillian? —Por supuesto que no está en la lista, pobrecilla. —Sospechó. —Yo sospecho que eso le va a romper el corazón. —Sé que no debo inmiscuirme —prosiguió mientras el duque se iba poniendo cada vez más colorado y furioso. —Pero no hace ni una hora que Dorian ha dicho que... —¿El qué? —Caltay. —Se estremeció por el arranque de ira del duque. —Aunque no fuese ella, sino Lillian, el objetivo de esa ira. —Y por el arma con la que había tenido la buena suerte de tropezarse. —Que está muy unido a ella, y que posiblemente esté enamorado de ella. —Eso es absurdo. —Es verdad. —Contestó ella negando con la cabeza. —¿Qué trágico es todo? —Ridículo es lo que es. El duque se quedó parado al final del pasillo. Quedaba a la habitación de Caltay. Su ira hizo que se le desatase la lengua. —Ridículo. —Descabellado. —E imposible. —¿Imposible? —Algún día os explicaré por qué. Un reloj dio la hora. Perrinton se volvió hacia el lugar donde había partido el sonido. —Tengo una reunión del consejo. El duque se acercó a ella lo suficiente para susurrarle al oído. Y Caltay notó su aliento cálido y húmedo en la piel. —Quizás podríamos vernos esa noche. Le acarició el costado con una mano y se marchó. La muchacha vio cómo se iba y cuando desapareció dejó escapar un suspiro tembloroso. Pero si gracias a él podría acercarse a Dorian, tenía que averiguar quiénes eran sus competidoras. Pero antes tenía que encontrar el modo de librar al príncipe de las garras de Lilian. Estuviese o no en la lista, era una amenaza. Y si el duque la odiaba tanto como parecía, cuando llegase la hora Caltay, podría tener poderosos aliados para asegurarse de que Lilian dejaba en paz a Dorian. Dorian y Shao no hablaron mucho de camino a la cena en el gran salón. La princesa Nehemia estaba a salvo en sus aposentos rodeadas de sus guardias. Entonces, enseguida habían convencido, y convenido en que en el duque era una locura permitir que Zaeline entrenarse con la princesa, la ausencia de Shao era inexcusable. Por mucho que tuviese que investigar la muerte del campeón, parece que os lleváis muy bien con sardodiento, dijo Shao con frialdad. Con que estamos celosos, lo provocó Dorian, estoy más preocupado por vuestra seguridad, aunque sea guapa y os impresione con su inteligencia. Sigue siendo una asesina a suelta. Dorian, habláis como mi padre, es cuestión de sentido común, no os acerquéis a ella, sea no vuestra campeona. No me des órdenes, solo hago por vuestra seguridad. ¿Y por qué iba a matarme? Creo que le gusta que la mimen. Si no ha intentado escapar ni matar a nadie, ¿por qué iba a hacerlo ahora? Le dio una palmadita a su amigo en el hombro. ¿Os preocupáis demasiado? Es mi deber preocuparme, pues tenéis el pelo gris antes de cumplir los 25. Y Sardodia no se enamorará de vos. ¿Pero qué tontería decís? Bueno, si intenta escapar. Cosa que no hará, os romperá el corazón. Os habéis obligado a arrojar las manmorras, perseguirla o matarla. Dorian, a mí no me gusta. Consciente de la irritación cada vez mayor de su amigo, Dorian, cambio de tema. ¿Qué me decís de ese campeón muerto? ¿Él come ojos? ¿Tenéis idea de quién lo mató o por qué? A Shaul se le oscurió la mirada. Lo he examinado una y otra vez durante los últimos días. El cadáver está completamente destrozado. El color abandonó las mejillas de Shaul. Le secaron las tripas y se las llevaron hasta el cerebro. Ah, desaparecido. Le he enviado un mensaje a vuestro padre, pero mientras tanto seguiré investigando. Me juego algo que no fue más que una reyerta de borrachos, dijo Dorian. Aunque él se había visto implicado en multitud de reyertas y nunca había visto a nadie que fuese por ahí robando tripas en la mente de Dorian, aprendió. Y prendió una chispa de miedo. Mi padre probablemente se alegra al saber que el come ojos está muerto y enterrado. Eso espero, Dorian sonrió y pasó un brazo por encima de los hombros del capitán. Con voz encargado de la investigación, estoy seguro de que todo estará resuelto mañana, dijo mientras conducía a su amigo al comedor. Capítulo 20 Zahelina cerró el libro y dejó escapar a un susto. ¡Qué final tan terrible! Se levantó de la silla, sin saber bien a dónde ir, y salió del dormitorio. Había deseado pedirle disculpas a Shaul cuando lo encontró entrenando con Nehemia esa misma tarde. Pero su comportamiento comenzó a pasearse por sus aposentos. El capitán tenía cosas mías importantes que hacer y vigilar la criminal más famosa del mundo, ¿verdad? Zahelina no disfrutaba siendo cruel, pero... ¿Acaso el capitán no se lo merecía? Zahelina había hecho el ridículo al mencionar de los vómitos y le había dicho cosas muy desagradables. Shaul confiaba en ella, o más bien, la odiaba. Zahelina se miró las manos y se dio cuenta de que se las habían retorcido tanto que tenía los dedos rojos. Ella, que había sido la prisionera más temida en Endovier, como se había convertido en alguien tan... ¿Sentimentaloide? Tenía cosas más importantes de las que preocuparse, como la prueba del día siguiente y el campeón muerto. Ella había modificado las bisagras de todas las puertas para que crujiesen cada vez que alguien las abriera. Si alguien entraba a su habitación, los abría de antemano. Y había logrado ocultar algunas agujas de coser en una pastilla de jabón, para poder disponer de una improvisada pica. En miniatura, era mejor que nada, sobre todo si aquel asesino tenía la habilidad. Y debilidad por la sangre de los campeones. Puso las manos en las jarras para librarse de su intranquilidad. Y entró en el salón de música y juegos. No podía jugar a brillar. Ni las cartas. Ni billar. Nada. Ella sola, pero... No podía jugar absolutamente a nada. Zahelina miró... El pianoforte. Antes lo tocaba. Le encantaba tocarlo. Le encantaba la música y como la música podía romperlo y curarlo todo. Y hacer que todo pareciese posible y heroico. Con cuidado como si estuviese acercándose a una persona dormida. Zahelina se aproximó al enorme instrumento. Sacó la banqueta de madera. Y se estremeció al oír el ruido que hacía al arrastrarla. Levantó la pesada tapa y apoyó los pies en los pedales para probarlos. Miró las suaves teclas de marfil y las teclas negras que se parecían a los huecos que quedaban entre los dientes. Antes era buena. Mejor que buena incluso... A Robin Hammel le hacía tocar para él cada vez que se veían. Se preguntó si a Robin sabría que había salido de las minas e intentaría librarla. Si se enteraba. Aún no se atrevía a enfrentarse a la pregunta de quién podía haberla traicionado. En el momento de su captura todo había sido muy confuso. En cuestión de dos semanas había perdido a Sam y su propia libertad. Y también había perdido algo de sí misma en aquellos días borrosos. Sam. ¿Qué hubiese pasado en él? Pensó en él todo el tiempo. ¿Qué hubiese pensado él de todo aquello? Y haber estado vivo en el momento de su atención. De su detención. La habría sacado de las mazmorras. Antes de que el rey se hubiese enterado de su encarcelamiento. ¿Pero Sam? Sam. Al igual que ella. Había sido traicionado. Y a veces su ausencia le resultaba tan insoportable que se le olvidaba respirar. Tocó una nota grave. Era profunda y vibrante. Y estaba llena de ira y de dolor. Con cautela. Con una sola mano. Tocó una melodía lenta y sencilla de ecos. Los ecos. Y los jirones. De recuerdo se alzaron. Y el vacío de su cabeza. Reinaba al tal silencio en sus aposentos. Que la música parecía molesta. Movió la mano derecha y tocó bemoles. Y sostenidos. Era una pieza que solía tocar una y otra vez. Bemoles. Una y otra vez. Hasta que a Robin. Le gritaba que tocase otra cosa. Tocó un acorde. Luego otro. Añadió unas cuantas notas con la mano derecha. Empujó un pedal con el pie. Y lo demás llegó solo. Las notas. Se agolpaban en la punta de los dedos. Vacilantes al principio. Pero cada vez más confiadas a medida que la emoción iba adueñándose de la música. Era una pieza triste. Pero a ella. La hizo sentir limpia y renovada. Le sorprendió que sus manos no hubiesen olvidado tocar. Que en algún lugar de su cabeza después de un año de oscuridad y esclavitud. La música siguiese viva y palpitante. Y que en alguna parte entre las notas estuviese Sam. Se le olvidó el tiempo al pasar de una pieza a otra expresando lo indescriptible. Friendo antiguas heridas. Tocando y tocando mientras el sonido la perdonaba. Y la salvaba. Apoyando en la puerta. Dorian estaba completamente paralizado. Zahelina llevaba un rato tocando de espaldas a él. Se preguntó. ¿Cuándo repararía en su presencia? Y se dejaría de tocar en algún momento. No le hubiese importado quedarse escuchándola eternamente. Había entrado a sus aposentos. Con la intención de avergonzar a una asesina insidiosa. Y se había encontrado una muchacha. Que vertía sus secretos. En un pianoforte. Dorian. Se apartó de la pared. A pesar de toda su experiencia. Asesina. Zahelina. No repartió. Y no reparó en él. Hasta que se sentó en el banco. Que había junto a ella. Tocas. Muy. Vi. Los dedos de Zahelina. Resbalaron sobre las teclas. Y sonó un vibrante y terrible ruido metálico. Ya estaba a mitad de camino en la pared. Donde se encontraban colgados los tacos de billar. Cuando lo miró. Dorian no hubiese jurado que tenían los ojos húmedos. ¿Qué hacéis aquí? Miró hacia la puerta. Estaría planteándose usar uno de aquellos tacos de billar. ¿Contra él? Los tacos de billar. Dios mío. No me acompaña, Chao. Si eso es lo que te preguntas. Dijo sonriendo. Discúlpame. Si te he interrumpido. No dudó. Si la habría incomodado. Ya que Zahelina se puso colorada. Parecía un sentimiento demasiado humano para la asesina de Adarlan. Quizás su anterior plan de avergonzarla aún. No se hubiese frustrado del todo. Pero estaba estocando tan bien que... No pasa nada. Echó a andar esa una de las sillas. Y él se quedó de pie. Bloqueándole el paso. Zahelina era de altura mediana. Dorian la miró desde arriba. Independientemente de cuál fue de su altura. Sus curvas eran tentadoras. ¿Qué hacéis aquí? Repitió. Dorian sonrió con picardia. Habíamos quedado en vernos esta noche. ¿No te acuerdas? Pensaba que era una broma. Soy el príncipe heredero de Adarlan. Se dejó caer sobre una silla el fuego. El príncipe heredero de Adarlan. ¿Tenéis permiso para estar aquí? ¿Permiso? Soy un príncipe. ¿Puedo hacer lo que me plazca? Sí, pero yo soy la asesina de Adarlan. No lograría intimidarlo ni aunque pudiese agarrar el taco de billar y ensartárselo en cuestión de segundos. Por como tocas, yo diría que eres mucho más que eso. ¿Qué queréis decir? Bueno... Dijo intentando no perderse en sus extraños y hermosos ojos. No creo que nadie que toque así pueda ser solo una criminal. Parece que tienes alma. Bromeo. Alma. Pues claro que tengo alma. Todo el mundo tiene alma. Seguía estando colorado. Tan incómoda la hacía sentir. E intentó no reírse. Aquello era demasiado divertido. ¿Qué tan parecido? Dime... ¿Qué te han parecido los libros? Estaban bien. Contestó Selina en volvada. Es más... Eran maravillosos. Me alegro. Sus miradas se cruzaron y ella retrocedió hasta quedarse detrás de la silla. Si el príncipe no hubiese sabido que el papel representaría a cada uno, podría haber llegado a pensar que el asesino era él. ¿Cómo va el entrenamiento? ¿Tienes problemas con algún competidor? Genial. Contestó. Aunque las comisuras de los labios se le volvieron hacia abajo. Y no. Después de lo que ha sucedido hoy, no creo que ninguno de nosotros dé más problemas. Dorian tardó un segundo en comprender que estaba refiriéndose al competidor al que había matado cuando intentaba escapar. Selina se murió el labio inferior y segundo después preguntó. ¿Ha sido Shaol quien ha dado la orden de matar a Sven? No. Contestó el príncipe. Mi padre mandó a todos los guardias que disparasen si alguno de vosotros intentaba escapar. No creo que Shaol hubiese dado ninguna orden, añadió aunque no estaba seguro de por qué. Pero al menos, cesó la desconcertante calma de la mirada de la muchacha. ¿Cómo no dijo nada? Dorian se preguntó con toda la indiferencia. De la que fue capaz. Por cierto. ¿Cómo os lleváis con Shaol y tú? Por supuesto era una pregunta de lo más inocente. Selina se encogió de hombros y el príncipe intentó no buscar demasiadas pistas en el gesto. Bien. Creo que él me odia un poco, pero... Teniendo en cuenta cuál es su puesto, no me sorprende. ¿Por qué piensas que te odia? Por algún motivo. Él no quiso negarlo. Porque soy una asesina a sueldo y él es el capitán de la guardia. Que se ve obligado a rebajarse para hacerse cargo del aspirante a campeona del rey. ¿Desearías que las cosas fuesen de otro modo? Dorian le dedico una sonrisa perezosa. Aquella pregunta ya no era tan inocente. Selina rió la silla y se arqueó a él. El príncipe se encogió del corazón. ¿Quién quiere que lo odien? Aunque prefiero que me odien a ser invisible. ¿Por eso? Pero eso no cambia las cosas. Sus palabras no resultaron convincentes. ¿Te sientes sola? Preguntó Dorian sin poder evitarlo. ¿Sola? Selina negó con la cabeza. Y por fin, después de tanta persuasión, se sentó. Tuvo que resistir el impulso de salvar a distancia que lo separaba para comprobar si el pelo del príncipe era tan sedoto como parecía. No. No puedo sobrevivir por mis propios medios. Siempre que me suministren buen material de lectura. Dorian miró al fuego. Intentando no pensar en dónde la había encontrado tan solo unas semanas antes. ¿Y qué clase de soledad debía haber experimentado? En Endovia, no había libros. Aún así no puede ser muy agradable tener a uno mismo y la única compañía en todo momento. ¿Y qué pensáis hacer? Preguntó. Y se echó a reír. Preferiría que la gente no pensase que soy una de vuestras amantes. ¿Y qué tiene eso de malo? Ya soy famosa como asesina sueldo. No me apetece ser famosa por compartir vuestra cama. Al príncipe se le escapó una carcajada. Pero ella prosiguió. ¿Os gustaría que os explicara por qué? ¿Os basta con que diga que no acepto joyas ni baratijas como pago por mi cariño? Dorian soltó un groñido. No pienso debatir sobre la moralidad de un asesina suelto. Matas a gente a cambio de dinero. La mirada de Salina se endureció y le señaló la puerta. ¿Podéis marcharos ya? ¿Me estáis dando permiso para marcharme a mí? No sabía si reírse o ponerse a gritar. ¿Debería llamar a Shaol para preguntarle qué opina él? Salina se cruzó de brazos. Sabía que había ganado. Quizás también había dado cuenta de que podía divertirse irritándolo. ¿Por qué me echas de tus aposentos por decir la verdad? Básicamente me has llamado putañero. Hacia una eternidad que no se divertía tanto. Cuéntame cosas de tu vida. ¿Cómo aprendiste a tocar bien el pianoforte? ¿Y qué piezas estabas tocando? ¿Qué pieza tocabas tú? Era muy triste. ¿Estabas pensando en algún amante secreto? Preguntó y le guiñó un ojo. Estaba practicando. Se puso de pie y se echó a andar hacia la puerta. Y sí, estaba pensando en eso. Le despetó. Esta noche estáis muy quisquillosa. Contestó el príncipe siguiéndola. Se detuvo en medio de ella. Pero el espacio que los separaba les pareció curiosamente íntimo. Sobre todo cuando añadió. No estáis tan habladora como esta tarde. No soy una mercancía a la que os podéis quedar mirando embobado. Se acercó él. Tampoco soy una atracción de feria. Así que no me usaréis como parte de ningún deseo insatisfecho de aventura y emociones fuertes. No me cabe duda que fue por eso por lo que me elegisteis para ser vuestra campeona. Dorian se quedó boquiabierto y retrocedió un paso. ¿Cómo? Fue lo único que alcanzó a decir. Ella pasó a su lado y se dejó caer en el sillón. Al menos no pensaba marcharse. ¿De verdad creéis que no me daría cuenta de que por qué habéis venido esta noche? Como alguien que me dio a leer la corona de un héroe. Lo cual supone la existencia de una mente imaginativa que anhela una aventura. Para mí no eres una aventura, murmuró el príncipe. Ah, ¿no? ¿El castillo? ¿Os ofrece tantas emociones que la presencia de la asesina de Adorno? No es nada extraordinario. Nada capaz de atraer a un joven príncipe que lleva toda la vida encerrado en la corte. Y, ¿qué da a entender esta competición ya puestos? Ya estoy a merced de vuestro padre. No pienso convertirme también en el bufón de su hijo. Ahora fue él quien se sonrojó. ¿Alguna vez había aprendido a alguien así? ¿Sus padres? ¿Y sus tutores? Quizá. Pero desde luego no una muchacha. Es que no sabéis con quién estáis hablando. Mi querido príncipe. Dijo arrastrando las palabras mientras se lo miraba a las uñas. Estáis solo en mis aposentos. La puerta del pasillo está muy lejos. Puedo decir lo que me plazca. Dorian soltó una carcajada. Zahelina se incorporó en el asiento y lo miró con la cabeza alareada. Se había sonrojado y sus azules ojos resultaban aún más brillantes. ¿Acaso sabía qué habría querido hacer con ella en no haber sido un asesino a sueldo? Me voy. Dijo Dorian por fin evitando pensar si podría arriesgarse a ser el objeto de ira de su padre, Shao. ¿Y qué podría suceder si decidía no pasarse a pensar en las consecuencias, pero... Volveré pronto. No me cabe duda, contestó ella con sequedad. Buenas noches. Zahar Dorian. Miró a su alrededor y sonrió. Dime una cosa antes de marcharme. Tu amante misterioso. No vive en el castillo, ¿verdad? Inmediatamente supo que había dicho algo indebido cuando los ojos de la asesina dejaron de brillar. Buenas noches. Respondió ella con frialdad. Dorian negó con la cabeza. No quería... Selina hizo un gesto desdeñoso con la mano y miró el fuego. El príncipe entendió que lo estaba echando y se dirigió hacia la puerta. Cada uno de sus pasos retumbó en la habitación. Su mirada en el silencio casi había llegado al umbral cuando ella habló a lo lejos. Se llama Sam. Selina seguía mirando el fuego. Se llamaba Sam. ¿Qué sucedió? La asesina miró y sonrió con tristeza. Murió. ¿Cuándo? Preguntó Dorian. Nunca lo hubiese provocado así. Nunca hubiese abierto la boca de haber sabido que... Hace tres meses, contestó a duras penas. Le recorrió a la cara una sombra de dolor, tan real e interminable, que hasta el príncipe la sintió en su interior. Lo siento. Lo siento. Saelina se encogió de hombros, como si eso pudiese reducir la aflicción que Dorian seguía viendo reflejada en sus ojos. Tan brillante es a la luz del fuego. Yo también. Dijo ella entre dientes. Y volvió a mirar el fuego. Dorian. Intuyó que esta vez sí que había dejado de hablar definitivamente y se aclaró la garganta. Buena suerte con la prueba de mañana. Saelina no contestó mientras él salía de la habitación. Dorian no pudo dejar de pensar en aquella música desgarradora, ni siquiera mientras quemaba la lista de posibles esposas que había dado su madre. Ni siquiera mientras leía un libro hasta bien entrada la noche. Ni siquiera. Cuando por fin logró conciliar el sueño. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera.